¿Sabías que tenemos financiamiento disponible para que comiences tu carrera en la industria de la belleza? ¡Correcto! Financiamiento disponible en todos nuestros cursos online de Fee Academy. Philips, Latin Browse, Powder Browse, Ball Browse y Fee Shading. La manera en que funciona nuestro financiamiento es en dos esquemas. Para nuestro alumno recurrente o para nuestro alumno de nuevo ingreso. Cuando tú eres un alumno de nuevo ingreso, se te pide el 50% de anticipo para comenzar tu curso, puedas obtener todos tus materiales y acceso a nuestra plataforma. Cuando tú eres un alumno recurrente de Cintia's Beauty Inc. Y desde el primer pago, ya puedes recibir tu kit, acceso a la plataforma y comenzar con tu entrenamiento. Los requisitos para participar en nuestro programa de financiamiento son Identificación oficial, comprobante de domicilio, una tarjeta, visa o Mastercard a tu nombre donde puedan realizarte los cargos automáticos cada mes, honestidad y muchísimas ganas de aprender. Pueden participar mujeres, hombres, mayores de edad, con o sin experiencia, desde cualquier parte del mundo. Así que si quieres incursionar en la industria del maquillaje permanente, no dudes en contactarnos. ¡Gracias!